Buenas tardes, este segundo curso lleva por título Travesía por el Atochala, cuatro experiencias fundamentales. En esta primera experiencia que vamos a compartirles, nos acompaña nuestra amiga Dora Virlet de casa desde el Cauca colombiano. Buenas tardes, Dora Virlet. Muy buenas tardes, Arturo. Muchas gracias por esta importante invitación. ¿Algunas generalidades sobre el mundo NASA que quisieras compartirnos para ubicar un poco más a los participantes, las y los participantes de este séptimo seminario? Sí, bueno, decir que el pueblo NASA es uno de 102 pueblos originarios en Colombia. Nos organizamos en el Consejo Regional Indígena del Cauca, que organiza en este momento más del 90% de la población indígena en este departamento, bajo los principios de unidad, tierra, cultura y autonomía. El pueblo NASA principalmente comparte una condición de hijos de la madre tierra, lo que hace que nuestras resistencias sean visibles en el orden local, en el orden nacional y en el orden mundial. precisamente esta condición de hijos desde la conquista nos lleva a tener una resistencia hacia aquellos que se creen dueños, amos, administradores del mundo, en esas formas de Estado, de poder, de política, que representa prácticamente esa condición de dueño. Para entrar en materia, ¿podrías compartirnos algunos elementos fundamentales sobre la condición NASA? Bueno, principalmente de la condición NASA, podríamos decir que hay un principio que es general, y tiene que ver con el hecho de concebir a la Tierra como madre. Y esta forma de relación nos lleva a que se creen relaciones y formas de existir distintas. En un primer momento podríamos decir que como madre concebimos a todo el cuerpo entero de la madre tierra como persona. Por tanto, la constituye un cuerpo, un cuerpo que es completo en términos espirituales, en términos corporales, en términos físicos. Tenemos el espacio de arriba, donde están los espíritus mayores, que nos orientan el pensamiento, el sentimiento. Ese suelo que pisamos, como dirían en Mojaca, que es donde se constituye toda una relación con los seres, con los animales, con las plantas, con los minerales. Y aquel suelo de abajo, que son los minerales que hacen posible el equilibrio, la armonía, la fertilidad de la madre tierra. Y el hecho de concebir a la madre tierra como persona, nos lleva a una relación de reciprocidad en el cuidado. De allí que nuestra madre sea también sujeto de derechos. Entonces eso, digamos, en términos generales, nos lleva también a una relación más allá, una relación que yo personalmente nombro cosmonitaria, en cosmonidad. Porque el hecho de que ella sea nuestra madre implica que tengamos un padre en el cosmos, y ese es el sol. Y que tengamos unos progenitores, y estos eran las estrellas. Nosotros los nazas somos hijos del agua y de la estrella. Y la madre tierra nos cuida, porque todos los días nos da alimentos, nos provee de la vida, que es entonces nazas. En el vocablo, nazas quiere decir, nazayubo quiere decir gente, quiere decir animal, piedra, aire, sol. Es todo cuanto existe. Todos los seres, las piedras, los árboles, los pájaros, los venados, todos tenemos cosas que compartir. Y en esa relacionalidad equilibrada, entonces somos nazas. Ahora bien, ¿qué pasa con los humanos acá? Con los humanos, cuando tratamos ya de decir que vamos a configurar nuestra condición, entonces pasamos a las prácticas. Las prácticas nos hacen ser más nazas. Ser naza es todo lo que existe, pero ser naza es vivir en esa práctica consciente de cuáles son mis deberes con la madre tierra, mis compromisos, y cómo es que yo vivo y desarrollo mis tonos, mis capacidades, mis energías, en pro del equilibrio y la armonía, en pro del buen equilibrio. El fin de esta condición naza, ¿cuál sería? Es lo que llaman el vivir sabroso. En el Abiyayala también no solamente tenemos una palabra con los seres humanos, sino también con todos los seres de la madre tierra y con el tiempo. Me parece muy importante tener en cuenta este trabajo de los mayores nazas del Cauca para poder marcar una pauta en la dinámica de la cotidianidad. En este momento les estoy presentando a ustedes el Camino del Sol. El Camino del Sol está marcado, digamos, por unos tiempos que los determina en los solsticios de verano, en los equinoccios. El 21 de diciembre empieza a nacer el sol y con esta puesta del sol empezamos unas épocas. Y estas épocas cada una giran de 90 a 92 días, las cuales nos estarán marcando una edad del sol dependiendo de la cercanía o la lejanía del sol de la tierra. En este caso, el 21 de diciembre, empezamos con el sol niño, que le llamamos acá. En esta época, el sol o las actividades de la comunidad se centran en acariciar la tierra, acariciar las semillas que están germinando, que están creciendo, en hacer todas las actividades de limpieza, de la tierra, de las armonizaciones, y, sobre todo, hacer un saludo de manera especial a las nuevas autoridades que empezarán a tomar los cargos. El sol joven, desde el 21 de marzo, el 21 de junio, el sol ha crecido un poco. Nos va a ocurrir un equinoccio y aquí vamos a sentir que habrá una lluvia suave. También existirá épocas de sol, pero no van a ser tan fuertes como se vienen los tiempos fuertes más adelante. En esta época de marzo, empezamos también a hacer la quemada de las energías que son negativas en la comunidad. Entonces van a aparecer una serie de rituales como es la armonización del juego. Llega un tiempo en el que el sol está a la cabeza, al norte de la madre tierra, y alumbra directamente en forma perpendicular a la madre tierra, al norte de la madre tierra, y a este tiempo entonces celebramos una nueva vuelta al sol. Celebramos el 21 de junio, el nuevo año NASA, le decimos nosotros. En esta época se reciben nuevas energías, se ofrendan plantas frescas, se ofrendan alimentos, se ofrendan cosecha al sol para que el sol nos traiga buenas energías. Y en la parte agrícola se limpia el terreno, se apera el terreno para que luego lleguen las semillas que van a ser potencializadas en la ceremonia de saqueño. En honor, en este caso al agua y a las semillas, que es una época que empieza desde el 21 de septiembre al 21 de diciembre, en esta época vamos a tener unas danzas que van a despertar el espíritu de las semillas y las van a potencializar para que cuando sean sembradas, ellas emergan sanas y nos puedan alimentar con toda la energía del arco iris, con la energía de la lluvia, con la energía del viento. En cada una de estas cuatro épocas grandes, unas épocas son más pequeñitas, que nos van a determinar los momentos, la cotidianidad, el camino del sol. Cada una de ellas, estas épocas pequeñitas, nos va a decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Entonces aquí por eso decimos el tiempo del maíz, el tiempo de tocar el maíz, el tiempo de limpiarlo. Tenemos otra muy importante, como es el recorrido del camino de la luna. Estos son ciclos más cortos y la luna es comparada a una persona, a una mujer. Los primeros días de luna nueva, la luna está bebé y todo lo que ocurre en ese tiempo tiene que ser de descanso, tiene que ser muy delicado. No se pueden tocar mucho las plantas porque las energías están como las energías de un bebé. Y luego pasará la otra etapa, que es la edad de la niñez. En esos días las plantas, todos los seres van a tener la energía de un niño. Va a haber mucha curiosidad, alegría y así mismo entonces hacemos actividades que correspondan a ello. Por ejemplo, sembramos las plantas que solamente crecen cuatro meses porque estas plantas son delicaditas y nacen con mucha alegría rápido y rápido se acaban. Entonces con esa misma energía se aprovecha para sembrar plantas que duran poco. Luego vamos a mirar otra época que es la edad señorita. Y así mismo, como una señorita, la luna va a estar muy bonita, muy coqueta. También haremos actividades propicias a esa luna. Es muy propicio empezar proyectos. Es muy propicio hacer reuniones. Es muy propicio dar clases difíciles a los niños. Luego seguirán la época de la luna mayor. Aquí, como una mujer mayor que ya tiene un hijo y que ya es responsable, así mismo la energía de la luna se utiliza para sembrar, por ejemplo, árboles frondosos y para echar para adelante proyectos grandes. Entonces las armonizaciones de los proyectos, de las luchas, de todo lo que nosotros recogemos en los sueños del plan de vida de las comunidades se proyectan en esos tiempos. Luego vamos a una luna que es luna mayor. Esta luna mayor que pasa después de la luna adulta es ya comparable a una mujer que ya pasa de los 40, los 50 años, que es sabia, que es consejera. Y es allí, en ese momento, donde la comunidad lleva a las personas, a los jóvenes, a los niños, a darles consejos. Y finalmente, así como la luna envejeció, llegará el momento en que ella ya se cansa y tiene que ir a descansar. Ese momento de descansar son el día de la noche oscura, donde ya no vemos la luna. Ese día, la luna está descansando y nada se puede tocar. Todas las energías están muy débiles, entonces es propicio desparasitar el cuerpo, sacar las malas energías, hacer las limpiezas, hacer todo aquello, quitar todo aquello que nos hace daño, aquello que nos desarmoniza. Entonces, de esta manera, nosotros cada 28 días estamos teniendo la oportunidad de armonizar nuestras energías de acuerdo a ese ciclo, ya sea lunar y en el ciclo más grande o en el camino más grande que es el andar del sol. Acá en el Cauca, la Secretaría de Educación emitió esta resolución y esta resolución es respetando ese camino, ese camino del sol y el camino de la luna para realizar todas las actividades de aprendizaje y enseñanza, para realizar todo el proceso educativo en los territorios. Y todo es fundado en el derecho mayor para aplicar, digamos, en este caso, el calendario propio a la actividad educativa. Esa es como la parte concreta de la que yo quería comentar, de cómo es que se vive el Wendig Sincení de una manera concreta como es el calendario. Es apasionante, Dora Birlet, si bien este calendario tiene una base tradicional en las raíces propias de la condición NASA, no llega, digamos, de la antigüedad a hoy, como no lo estás presentando, sino que ha implicado un esfuerzo organizativo, político, que no viene del Estado, sino que viene del CRIC, ¿no? que quizás podrías explicar brevemente que es, en los últimos años, la región del NASA decidió revitalizar, investigar y poder generar a partir del conocimiento de los mayores este calendario para ordenar la vida actual de las comunidades NASA. ¿Es así? Sí, sí, Arturo. Total. Esto ha sido un trabajo de reinventarse desde las raíces y de posesionar en las luchas por las autonomías propias. El sistema tradicional no es pertinente, nos ha hecho mucho daño, ha arrasado durante siglos nuestra condición, nos ha exterminado y todavía nos sigue exterminando, pero esto es de resaltar en términos de que ha sido producto de la lucha, ha sido producto de las resistencias, esto no ha sido regalado, esto nos ha costado mucha sangre. ¿De qué manera el trabajo de comunicación que se realiza en las regiones NASA y de otros pueblos en el Cauca, el trabajo de radio, de video, se fundan o se relacionan con este logro? El programa de comunicación acompaña prácticamente todo desarrollo local y hace red y estas redes nos permiten saber qué está pasando en un lugar y en el otro del territorio. La zona está vinculada a una red así que es una red de muchas radios comunitarias. Estos comunicadores que entregan la vida y gracias a estos canales de comunicación hoy tenemos la oportunidad de visibilizar la fuerza, la resistencia y que nos ha llegado gracias a ello la solidaridad y la posibilidad del encuentro. Entonces, no es prácticamente algo ajeno a ese desarrollo, es una parte vital, es una parte importante porque pone en movimiento todo lo que está gestando y el seguimiento que hacen las radios locales del proceso hacen que todos nosotros tengamos más sentido de pertenencia, que nosotros nos sintamos en unidad, es uno de los principios de la organización y han fortalecido principios como la unidad, muy importante. Muchas gracias Dora Virlet y como diríamos por acá iguanas ranas. Gracias Arturo, gracias a ti por estar. Muchas gracias Dora.